Hola a todos y bienvenidos al canal de Tenorsair. Se acerca el Pokémon GO Fest de Nueva York y estoy muy emocionado por ello. ¿Y vosotros? Puede que no tengamos entradas o tiempo para llegar a Nueva York, pero no pasa nada. Podemos asistir al evento y capturar Pokémon raros modificando nuestra ubicación GPS. Puede que estés preocupado por el error 12, no temas, Tenorsair está aquí para ayudarte. En el siguiente video te ofrecemos una kia completa. En primer lugar, no hay duda de que vamos a utilizar la mejor aplicación de reposicionamiento AENICO. En la descripción y en los comentarios entrarás en el enlace para descargar la aplicación. Es importante tener en cuenta que para evitar el error 12, hay un paso más que tenemos que completar antes de utilizar AENICO. Es decir, necesitas obtener poco wizard primero. Todos los usuarios registrados de AENICO pueden unirse a nuestro Discord ahora y luego proporcionar un recibo al servicio al cliente para el enlace de descarga. A continuación te mostraré paso a paso cómo usar poco wizard. Ok, obviamente podemos ver que poco wizard en mi pantalla en este momento es un poco pequeño, pero no te preocupes. Puedes solucionar este simplemente manteniendo los ojos cerca de la pantalla. Después de descargar e instalar poco wizard, conecta tu iPhone al ordenador e iniciar sesión con tu IT iPod, que no tiene por qué ser el mismo que el de tu iPhone. Ahora, poco wizard empezará a instalar la versión modificada de Pokémon GO en tu iPhone. Puedes iniciar sesión con tu cuenta originaria en la versión modificada de Pokémon GO. Todos tus datos están allí y no necesitas preocuparte por ello. Una vez completada la descarga, sigue las instrucciones. Vea Ajustes y selecciona General. Pulsar sobre VPN y Administración de dispositivos. Pulsa en Aplicaciones de desarrollador y confía en la aplicación. Luego ve a Privacidad y Seguridad y activa el modo desarrollador. Pulsa en el módulo de App Store y desactiva actualizaciones de apps. Bien, ahora puedes abrir la versión modificada de Pokémon GO e iniciar sesión en tu cuenta. Ten en cuenta que no puedes iniciar sesión en tu cuenta con un IT Apple, pero no temas si no iniciaste sesión con tu correo electrónico originalmente, puedes vincular primero tu cuenta de correo electrónico en el software original de Pokémon GO. Esto le permitirá iniciar sesión con su correo electrónico en la versión modificada de software. Bien, después de iniciar sesión con éxito, podemos utilizar la INCO para modificar la ubicación. Pero el último punto a tener en cuenta es que tenemos que abarcar el juego antes de cambiar la ubicación. Bien, ahora hable a INCO y haz clic en Modificar ubicación. Digamos que estamos en Madrid y queremos cambiar nuestra localización a Estados Unidos, en donde buscaremos una localización de Estados Unidos en la barra de búsqueda. Por supuesto, también puedes arrastrar el mapa con el ratón y seleccionar la ubicación directamente en el mapa. Una vez seleccionada la ubicación, haz clic en Iniciar Cambio. En un Abrir y Cerrar de Ojos, la ubicación ya está cambiada. Bueno, hasta aquí la guía de hoy. Espero que os haya sido útil. Y si les ha gustado el vídeo de hoy, por favor dejadnos un like y suscríbete. Dejad también un comentario debajo del vídeo si tenéis alguna duda relacionada con Pokémon GO. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!